Situación dramática en el lado ucraniano. Cuando todo parecía indicar que se había salvado un importante punto de partido, como lo fue la asignación del préstamo estadounidense a Ucrania, otros muchos problemas surgen en la línea de contacto. Y no es que lo diga yo, sino que Deep State informaba ayer de la siguiente noticia. Ayer, dice Deep State, ocurrieron acontecimientos bastante extraños en el pueblo de Ocheretino. Y como resultado de esos hechos extraños, hoy el enemigo Rusia comenzó a tener un gran éxito táctico. Aquí vemos exactamente lo que dijo Deep State, para que nadie dude de lo que decimos en este canal. ¿Qué es lo que habría pasado? Ese problema añadido que han tenido las tropas ucranienas. Esto también lo dudaba el compañero, el periodista del medio Bell, Julian Ropke, y afirmaba que parece que Ucrania tenía una primera línea de defensas que desapareció por alguna razón. Y simplemente no había ninguna fuerza de respaldo en la misma ciudad de Ocheretino, que ahora está siendo invadido. ¿Qué es lo que ha pasado, señores, en Ocheretino? Eso que tanto y tanto sonroja a los partidarios de Ucrania y de la OTAN más nazis. Ayer, la brigada entera que cubría la zona de Ocheretino abandonó su posición sin orden ninguna. Es decir, se retiró, huyó, pese a que tenían orden de mantenerse allí en Ocheretino, ¿no? Y esto ha sido referenciado por el voluntario pro-ucraniano Tim Zlatkin, que escribió en su muro de Facebook lo siguiente. Ahí tenéis en vuestra pantalla lo que dijo Tim, una traducción no del propio Facebook, porque las traducciones de Facebook son un poquito vomitivas, pero una traducción particular que hemos hecho en otro canal. Ahí, como estáis viendo, Tim lo dejó bastante claro. Dicen que una brigada abandonó sus posiciones sin una orden previa, lógicamente. Una brigada entera huyó de Ocheretino. Lógicamente, ante el avance, ante la cometida de las fuerzas rusas. No se fueron simplemente sin más, ¿no? Pues de esto, los rusos inmediatamente entraron en la zona poblada del asentamiento. Ahora, los combates continúan en el centro con las fuerzas de otra brigada. Es decir, otra brigada ucraniana tuvo que ir de urgencia para aguantar el frente. Familia, se les estaba cayendo la posición. Esta brigada, también podemos decir que estaba en una situación maltrecha y se dirigía hacia la retaguardia para su reabastecimiento. Por lo tanto, que haya sido esta la que haya llegado para defender, para aguantar la posición, desde luego que pone en duda, lógicamente, las capacidades para seguir combatiendo a los rusos en esa posición. Hay más perspectivas al respecto, ¿no? Y nos informan que quizás esta brigada, la Maura, no fue directamente para sustentar Ocheretino, sino para cubrir la zona este, Novo Kalinobo, sobre todo para que los rusos no terminasen de hacerse también con la zona de Novo Kalinobo, Keramik, etcétera, etcétera. Resident, por su parte, también se pronuncia al respecto. Afirma que nuestra fuente, la oficina presidencial, dijo que la situación en el frente es crítica y que es necesario detener el avance del ejército ruso por cualquier medio para que Ucrania pueda recibir ayuda militar estadounidense. Fijaos como esto, sin leer a Resident ni nada, lo dijimos aquí. Estos señores están aguantando, esperando a recibir el préstamo estadounidense. Ojo que nadie se mueva hasta que el Senado estadounidense termine por aprobarlo. Y bueno, posteriormente a mí lo tiene que firmar Biden. Pero fijaos como lo dijimos aquí, de alguna forma esbozándolo, elucubrando, haciendo ejercicio de abstracción. Pero veis cómo vamos bastante bien encaminados en todas las apreciaciones que podemos realizar de forma particular. Y desde luego, siempre desde la modestia y la prudencia. Las Fuerzas Armadas, dice Resident, de Ucrania tienen ahora serios problemas con municiones y artillería, lo que está provocando la retirada de unidades y brigadas enteras de sus posiciones. Legitimny, por su parte, también se pronuncia sobre esta información. Y es más, nos da algunos datos muy interesantes. Atención. Otra de nuestras fuentes indica que lo más probable es que el cuartel general ucraniano no esperase que un fuerte ataque de la Fuerza Armada rusas comenzara tan tierra adentro y mantuvo un número simbólico de verdaderos combatientes en esta localidad. Es decir, también se trataría de un error de la Fuerza Armada ucraniana, que no previeron un ataque ahí de las tropas rusas. Y bueno, si los combatientes ucranianos que están allí ven que se les viene encima a los rusos, que no están pertrechados, que no están suficientemente preparados para soportar un impacto. Y además, con la moral por los suelos, pues ya me diréis, se fueron en desbandadas. Pero, fijaos lo que dice también Legitimny. Según los documentos oficiales, en esta posición eran miles los ucranianos los que estaban defendiendo la ubicación. En los papeles, en esos mapitas donde aparece la brigada y demás, se indicaba que eran miles los combatientes que estaban en estas posiciones defendiéndolas. ¿Qué ha pasado aquí? ¿No será que el frente ucraniano está mucho peor de lo que se publicita? Cuando los rusos atacaron, se asustaron los ucranianos y se marcharon. La dirección se dio cuenta de que olía a algo frito y envió reservas para sofocar el desastre. Como decía el Edith Stey, algo ha pasado aquí. Dice Legitimny que no olvidemos que la moral de la Fuerza Armada de Ucrania es baja y que es posible una retirada masiva. Es que es lo que os he dicho. Si aquí la moral de combate, la voluntad de lucha de los ucranianos es alta, aunque esté en inferioridad, ahí te aguanta la posición y le da tiempo a la maura a hacer algún repliegue, mandar los Bradley y sujetarte en la posición y hacer que los rusos no penetren, no lleguen a esas fortificaciones que están en la parte central del pueblo. Por lo tanto, puedes repeler debidamente el ataque, el ataque ruso. Y fijaos, simplemente con la moral de lucha que te capacita para repeler un ataque tan importante que está siendo desastroso, de contrario para las fuerzas ucranianas. También se pronuncia sobre ello, porque está siendo el tema principal comentado hoy, el medio Carter. Afirma que comenzaron a difundirse rumores de que debido a los errores de cálculo de las ratas del Estado Mayor y personalmente del comandante en jefe Sitsky, las líneas de defensa de la Fuerza Armada de Ucrania pronto podrían desmoronarse. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están experimentando una disminución de la moral, mientras que las rusas, por el contrario, están mostrando crecimiento e inspiración. Pero si la moral de la Fuerza Ucraniana es mala en el momento actual, a los hechos me remito, cuidado, que puede empeorar todavía más la cosa. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas rusas aumentarán la intensidad de los ataques contra centros logísticos y bases de almacenamiento de armas occidentales en Ucrania. Así lo afirmó esta mañana Sergei Shoigu en su discurso y también va en correlación, ¿no? Los occidentales, Estados Unidos, le vaya a mandar más armas a los ucranianos. Pues bueno, no os preocupéis, que nosotros las vamos a destruir. Una buena contestación. Mandadle más, que nosotros afinaremos la puntería. ¿Cómo se tienen que plantear las cosas? Sobre esto también se pronuncia crónica militar y afirmaba, medio prorruso, y afirmaba que hay informes no confirmados de que, siguiendo a Ocheretino, las Fuerzas Armadas rusas liberaron parte de Novo-Bakmutovka en dirección a Avdivka. Novo-Bakmutovka está un poquito más al sur de Ocheretino y son dos asentamientos que se preveían que duraran mucho, ¿eh? Pero bueno, los dos, casi de una atacada. Estaremos pendientes de si se confirma en ambos casos la liberación total o parcial, pero espectacular, espectacular. Está sorprendiendo a propio y extraño. Os lo digo que yo también lo comento con varias analistas, con varios informadores más al respecto. Por cierto, se me ha olvidado decirlo previamente, pero voy a hacer un inciso. Esas unidades, esas brigadas ucranianas que se retiran, lo están haciendo sin cobertura de artillería y mucho menos con cobertura de aviación. Por lo tanto, hemos de presuponer que están recibiendo bastante plomo en esas retiradas, al no tener cobertura temática. También hay informaciones, ¿no? De la difícil situación en Verditchi, en Semenivka. Es que, en definitiva, perder esas alturas claves que no solamente te sirven como punto de tiro, sino que también te sirven como punto de soporte y de suministro. Lo has perdido completamente. Y ya no solamente suponiendo las mejores condiciones para los rusos, que tomen enteramente los asentamientos, sino ya simplemente pensando esas direcciones, ya vas a destruir la logística ucraniana, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo creo que aquí estamos viendo ya una degradación, efecto dominó. Y cuidado, porque esos otros aspectos puede que mandando unidades maltrechas que estaban destinadas a reabastecerse, a reagruparse, a repararse, todavía consiga hundirte en el fango más adicionalmente, ¿no? Es que, como digo, el problema del ejército ucranino ya es crónico. Y por mucho que le mande... Y sobre el F-35, según afirmaba Pepe Escobar esta mañana en su Twitter, se está preparando una columna, pero dice el buen hombre que está de viaje y que ahora mismo no ha podido preparar todavía. No os preocupéis que yo estoy pendiente a eso, a más no poder. Estoy pendiente a eso, estoy pendiente también a lo de la FAP 3000, a ver cuándo se utiliza, cuando no se utiliza. Pero bueno, en definitiva, seguiremos pendientes de los sucesos en torno al F-35. Estoy en ello. He visto algunos comentarios, algunos analistas que también se han pronunciado. Yo creo que sería interesante hablar, debatir algunas cosas, pero es que son tantas las opiniones que se están haciendo, tantas las consideraciones al respecto, que sería para muchos. Por ejemplo, un periodista muy famoso aquí en España ayer decía que, hombre, para haber derribado el avión F-35 israelí, la fuerza aeroespacial rusa también tendría que haber incursionado en el territorio jordano y ahí no tenía jurisdicción ni ninguna habilitación para estar el avión ruso. Bueno, si estaba en el espacio aéreo jordano, lógicamente puede ser derribado desde cualquier punto, desde casi cualquier punto de Siria. Ya estamos acostumbrados a vislumbrar cómo maniobran las fuerzas aeroespaciales rusas y, lógicamente, un avión en espacio aéreo jordano, el F-35 Israel, puede ser abatido desde el espacio aéreo sirio. Son muchas cuestiones que podría estar aquí desmintiendo, mintiendo, pero que no daría para muchas familias. Esperemos a que saque más información Pepe Escobar y vamos poco a poquito comentándolas. Tranquilidad, tranquilidad en las masas. Tranquilidad.